Mi padre me hizo esas marcas en la espalda. ¡Nos encontraron! No pasa nada, tranquila. Por favor, tenemos que irnos. Yo me recargo. ¿Qué estás haciendo, primo? Voy a terminar con esta infamia. ¿Sabas? ¿Cómo están, chicos? ¿Por qué no van a Zapanca? Tu padre no los buscará y estarán bien. Vayan. Gracias. Yo sabía que eras una buena madre. ¡Ali! Sé que se encuentran adentro. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡Abran la puerta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.